Manu, ¿algo que adjudicar antes de la batalla? Se va a la batalla. ¿Algo que adjudicar antes de la batalla, Manu? ¿Algo que adjudicar antes de la batalla? Para que hable, señor niño, por mí. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Quieres algo que adjudicar antes de la batalla? Ah, sí. Síganme en Instagram y haz que la paga todos los días. Síganme, Carden, oficial. Un poquito largo. Alexander, no estés aquí, muchachos. Rígame, ¿verdad? ¿Quién comienza? ¿Fumanchu? ¿Vací o así? El que sale, elige. ¡Fumanchu! ¿Elige? ¡Fantástico! Comienza Cambo, termina... ¡Se lanza la mierda, Manu! ¡Se lanza la mierda, Manu! ¡Se lanza la mierda, todo! ¡Se lanza la mierda, fíjense la mierda! ¿Llegó la temática cuando empiezas a ver, porque así te las pides? ¡No! ¡No, Manu, tú sabes que... ¡Te la descarga! ¡Ay, negro! ¡Te la digo ahora! Temática Tradiciones, 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 ¿ok? ¡Ay, la vengo muy pronto! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Ahí era... Ahí era... Ahí era... Ahí era... Ahí era... ¡Y se lo damos en... ¡Tres, dos, uno...! ¡Ey, mira todo lo que pasa! Siempre para mí es una elección, Tradiciones, para mi conexión. En mi barrio ya se crea una tradición, que por plata empieza la tradición. Empieza la tracción, eso no concreta A la tía que barra el esquina la tradición siempre se le respeta Son cosas que completan Una tradición muy frita y manía Conquistando el modo Mayon Z El Mayon Z, pero qué interesante Porque después de eso eso no fue tan importante Miren la bandana que tiene en la cabeza Se hizo tradición querer imitar al Carden ¿Al Carden? Esa cosa no me trapa Estoy rompiendo tanto con un flow que es colección Yo a la persona, tía veneno, dije dame llapa Porque esa es tradición Agua como un mandil Tradición a los dos, tradición de Aldair Es así, es más antiguo que ustedes dos Lo que pasa es que es tradición y se quiere copiar el flow Para que el flow le voy a copiar Hablas de Aldair, tu tradición es chupársela a los demás Hablas de tradición, la tía veneno te envenenó Y eso es traición ¿Qué te pasa hoy en Mongol? Estoy perdido por mi vida y también por mi tradición Esto es África, hay calaveras sin hielo Y yo la estoy pegando como King Kong Como King Kong tú me expresas Tengo tradición en buscar falos a mi espalda en Guyana francesa Lo que ha leído la empieza Tu vida es mucha tradición como el oro pesa El oro pesa, el oro pesa Pero ese huevón tiene mucha plata Pero nunca tendrá una princesa Este maldito maricón Su tradición es que use su cuerpo como recurso de improvisación Fuerte aplauso muchachos Gracias a la gente que aplaudió Los que no, que se lo cojan por el culo Jurados tienen derecho a una réplica En 3, 2, 1 ¡Paz Adriano!